Estamos en Gómez Palacio, Durango, supervisando y echando a andar este hospital que se inició en 2015. El gobernador de Durango lo encontró en Obra Negra, le dio continuidad, llegamos nosotros y nos pusimos de acuerdo para terminarlo. Es un gran hospital aquí en La Laguna, va a ayudar muchísimo porque tiene 120 camas de atención a pacientes y un equipo de lo más avanzado para especialidades. Me acompañan las autoridades de Durango, está también la Presidenta Municipal de Gómez Palacio, el Secretario de Salud del Gobierno de Durango, el Maestro Ferrer del Insabi, está también Zoe Robledo, Director del Seguro Social, y vamos aquí a compartir con ustedes lo que significa este gran hospital y lo que queremos hacer. Vamos a que no solo se termine, se equipe con todo, hasta para atender enfermos de cáncer, los llamados aceleradores lineales, que son equipos fundamentales para atender enfermos de cáncer, que son equipos fundamentales, muy costosos, 160, 200 millones de pesos, un equipo, más un mantenimiento de aproximadamente 30 millones al año, pero es de mucha utilidad, se hace mucha falta, no hay esos equipos en el país, y aquí se va a ver en La Laguna, todo en el marco de la política de salud que se está aplicando, según el artículo 4º de la Constitución, que se reformó, para que se garantice el derecho del pueblo a la salud. Esto, ¿cómo se traduce? En atención médica, medicamentos, vacunas gratuitas, atención médica para todos, es decir, universal, no se va a cobrar a quien no tenga seguridad social, no tenga recursos económicos, toda la población va a ser atendida. Decía yo que vamos a llevar a cabo, una vez que termine la pandemia, porque este hospital se empezó a utilizar, nos ayudó mucho, en los momentos más difíciles de la pandemia, con la intervención de los médicos militares. Entonces, aquí hay una parte de los hospitales donde se atiende en términos de COVID. Entonces, ya una vez que pase la pandemia, y que terminemos de vacunar a toda la población, porque también vamos avanzando bastante en la vacunación, pues estos hospitales los tenemos que volver a reconvertir, para que atiendan a todos los enfermos, de todos los padecimientos. Este hospital queremos que forme parte del programa IMSS-Bienestar. Queremos que lo opere el Seguro Social, no solo para derechohabientes, sino para población abierta, que pueda ser operado por el Seguro Social, y también sin cobrar cuotas, de manera gratuita. Todo el servicio, todos los estudios, la atención médica, los medicamentos. Pero bueno, vamos a ver que ya hablé bastante, que el médico nos diga en qué consiste este hospital, qué tiene. Primero, lo más importante que tiene en la laguna y en todo el estado, como en muchas partes del país, la cardiopatía isquémica, los problemas agudos de corazón y los tumores son las causas más frecuentes de mortalidad. Y justamente pensando en eso, se construyó un área especial para hacer invasión a través de catéteres a la comunidad que se ha afectado por un infarto, que muchas veces se mueren en la primera hora si no los atendemos. Entonces vamos a tener la oportunidad de meter un catéter, abrir la arteria que está dañada, y con un estepo volver a la normalidad. Esa es la ventaja que de otra manera no tendríamos sin estos equipos. Entonces, teniendo resuelto el problema del cáncer, como dijo el señor presidente, y la cardiopatía isquémica, creo que la región Lagunera se verá beneficiada, además de las cuatro básicas de las especialidades, que es gineco, que es pediatría, que es cirugía, y como medicina interna, y que irán creciendo en especialidades conforme la demanda así lo necesite, para darle todo el tratamiento oportuno a la población no solo de Durango, sino de toda la región Laguna, que anden un millón ochocientos mil habitantes que se verían beneficiados notoriamente. Entonces, pues un agradecimiento a todos los que han hecho posible, como el señor presidente, el señor gobernador Juan Ferrer, Carlos, todos los que se han involucrado en llevar a cabo este proyecto, porque desgraciadamente lo encontramos como un elefante, que lo hemos puesto a revivir, y entonces eso nos da la oportunidad de brindarle a la sociedad, que es lo que todos pretendemos, que se atienda y de manera gratuita. Muy bien, José. José, no, pues agradecerle, señor presidente, su visita a este hospital y su apoyo para que realmente este sueño histórico de la gente de la Laguna, de contar con un hospital con estas características, donde nuestro personal va a trabajar con mayor comodidad, con mayor seguridad, donde hay un equipo médico con tecnología de primera. Pero lo más importante que tenemos aquí es nuestro personal de salud, que ha estado ahora sí que siempre dando la cara, así es que creo que hoy para la Laguna, su presencia aquí representa un antes y un después en la salud. Así es que vamos a seguir haciendo esfuerzos con su gobierno para que este hospital realmente se dé el servicio que requiere la gente. Nada más decirle que el actual hospital general de Gómez Palacio tiene 80 años funcionando como ya. Entonces ya no podíamos crecer allá ni infraestructura, eran puros parches lo que estábamos haciendo. Esto es lo que requiere la gente. La gente de la Laguna merece un hospital de estas características y estoy seguro que con su apoyo vamos a poderlo operar. El tema que nos falta hoy es el personal y con lo que usted comenta de trabajar en coordinación con el Seguro Social, a quien saludo aquí también al maestro Soé y al maestro Juan Ferrer, agradecerle todo el respaldo que hemos tenido en el examen. En Durango estamos trabajando muy de la mano y este es un ejemplo de que cuando hay este trabajo de manera conjunta podemos resolver las cosas que a la gente más le presenta. Presidenta. Pues muy contenta que estén aquí en mi municipio. Afortunadamente tienen un equipo extraordinario a través del maestro Soé y del maestro Juan Ferrer. Y sobre todo la gran interlocución con nuestro secretario de Salud que ha hecho un extraordinario trabajo, el doctor José González Romero, encabezados por nuestro gobernador del estado, el doctor Rosa Saizuro. Y aquí en la región, siendo una región que históricamente nos comimos el cáncer, regaban con veneno en avionetas, la agricultura se regaba, en eso se contaminó la tierra y pues bueno, los resultados están a la vista. Un hospital de estos, señor presidente, ha sido el anhelo de todo el gobierno municipal y estatal porque lo más cercano que tenemos es la torre de especialidades de seguro social que ha prestado un extraordinario servicio a la región, sin embargo también se encuentra en la sala. El hospital 450 que tenemos en la capital, pero aquí en este centro tan importante de geográficamente ubicado para todas estas regiones es básico un servicio pero sobre todo gratuito. La alta tecnología, la tecnología de punta, es básica para un diagnóstico y hay gente que se nos muere porque no tiene esta posibilidad. Su política social funciona y funcionaría. Este es el ejemplo. Muchas gracias. Bueno, pues eso era lo que queríamos compartir con usted. Está muy satisfecho, aunque lo material no es lo más importante, es decir, que se trata de una inversión de 1.100 millones y lo que cuesta más porque a veces no se toma en cuenta es la operación porque se requiere contratar a personal con todas las especialidades para operar los equipos que no se manejan, no se operan solos. Sí están automatizados, sí es de alta tecnología, pero requiere de los especialistas. Entonces, vamos a que funcione lo más pronto posible el hospital y ya va a ser tarea del director del Seguro Social. Yo voy a regresar ya cuando estén todos los especialistas, todo el personal, cuando ya esté el equipo para tratar el cáncer, este acelerador lineal, cuando ya esté todo bien, voy a estar de nuevo aquí. Muchas gracias.